Y con cariño a Concepción, con mucha expectativa esperaban ver cómo se está construyendo. Hemos invitado a las universidades estudiantes que vean cómo se construye un hermoso proyecto hospitalario. Probablemente sea uno de los más grandes del país. ¿Qué voy a hacer? Que venga el próximo gobierno, que lo soluciono, sino que hay que ser valientes, machos. Me dan la oportunidad y lo hago. Por eso los felicito a usted y a todo su equipo. ¡Bien! Lo único que debo decirle, después de haber observado esta obra magnífica, decirle que se siga acelerando. Concepción lo va a agradecer. Hoy día mismo informaré. Discúlpenme, pero estoy súper emocionada. Al ver la obra como está, agradezco al ingeniero Neira, que va avanzando, y a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias. Para ver este es la provincia de Concepción, y la macro región les va a agradecer, y la provincia de Concepción va a estar contento. Muchas gracias, agradezco a ustedes y me lo agradezco. Los ríos que hoy están, mañana no verás, los meses ya deseado estarán.